muy buenas tardes mis amores como están mis amores mi nombre es luisa bonilla para aquellas personitas que aún no me conocen en esta ocasión vamos a estar poniendo la guinalda de la del balcón de acá adelante este es básicamente lo único que me falta por decorar entonces pero antes de eso voy a estar lavándome mi cabecita miren ven que me la hacía mi pelo pero está bien rebelde entonces me fui allí a una tiendecita a comprar un producto que es este de acá es una cirugía capilar para estar poniéndomelo y ver qué tal me resulta entonces me voy a lavar mi cabeza aquí en mi casita me lo voy a aplicar y luego voy a ir al salón a pasarme el blower y de ahí voy a venir entonces a estar poniendo la guinalda y vean la guinalda por aquí la tengo lista ya pero como les digo bueno lista tengo que darle una limpiadita porque está un poquito polvosa le voy a estar agregando esta cinta que el año pasado no le agregue lo puse así tal cual está ahí pero en este año quiero estar poniéndole esta cintica a ver cómo se ve qué tal cómo luce con ella así es que mis amores pero como les digo primeramente voy a ir a lavarme mi cabecita me voy a aplicar lo que me voy a aplicar voy a ir al salón y de allá para acá entonces vengo bien bonita y pomposa a poner la guinalda buenas noches mis amores son casi las 12 de la noche mis amores y no hace qué sé yo hace como dos horas más o menos que llegué del salón este voy a estar poniendo mi guinalda no importa que sean las 12 de la noche porque me dispuse para eso hoy realmente y quiero hacerlo ya quiero terminar con esto ya quiero darle el último toquecito a mi casa entonces eso es lo que vamos a estar haciendo vean vean cómo me quedó mi pelo si siento que el producto funciona siento que el pelo me quedó más suavecito el día de hoy me quedó más suerte citó que el otro día que me que me pasa el blog y nada vamos a ver qué tal sigue funcionando el producto todavía tengo que sacármelo creo que dice la instrucción que debo sacármelo dentro de uno o dos días más o menos ya que todavía tengo que sacármelo y pasarme nuevamente el blower así es que vamos a esto mis amores vamos a lo que vinimos y 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 ¡Gracias! 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 aquí en el ventanal del balcón me gustó mucho no pensé que se fuera a ver así con la cinta el año pasado la estuve decorando solamente con las flores, le puse piñitas le puse esferas y así pero este año decidí ponerle aquí la malla, la malla decorativa y realmente me gustó muchísimo más que el año anterior se ve muy bonita creo que la cámara no le hace justicia de verdad se los digo me encantó como quedó espero que le haya gustado a ustedes igual que a mí porque de verdad está muy muy bonita es un pequeño detalle aquí en el balcón no es la gran cosa pero se ve muy bonita es como para darle el toquecito navideño porque imagínense ustedes que todo allá adentro esté decorado y muy bonito y bueno hasta la puerta y aquí no haya nada entonces ahí está y ya que estaba no tuve que comprarla no tuve que gastar nada para para ponerla ya tenía sus bombillitos ya tenía sus flores fue básicamente solamente ponerle la malla ponerle la malla decorativa y nada mis amores los dejo con el resultado y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.